Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo dos packs de jugadores garantizados TOTS de la FL que ha salido el día de hoy, bueno este video lo van a ver seguramente mañana en mi cuenta y en la cuenta de Edu este es el primero en la cuenta de Edu, vamos a abrirlo por escondite nada más, por los GG, por los GG vamos a abrirlo por escondite ya tiene algunos, así que vamos a ver que le toca, esperemos sea un jugador bueno, algo que sea utilizable porque también hay muchísima basura, tengo que decirlo, en esos TOTS hay mucha basura, pero está por ahí un buen día que es buena carta, están los delanteros sobre todo, creo que son las mejores posiciones, vamos a poner aquí especial y posición, extremo izquierdo creo que no hay, delantero, vamos a ver directo a la leche, este Moeskin ya lo tenía ojito, vamos a ver que no me los tiene con Moeskin, que a mí ya, pues pueden ir a ver la review que se las traje no juego con él, que se las subí, para que vayan a ver mi opinión de Moeskin, es una carta que, pues la verdad la verdad no es, ¿es este J? ¿es este J? es que me dijo que tenía un transferible, pero no sé si se hace J este Dayuma yo se lo saqué, esperemos que no se hace J, porque ese J es F tremenda, yo lo tengo en mi cuenta me salió y es F tremenda, ay, el Elder, el Elder, el Elder, ay, es ese J, es ese J, es J, es oficial es J, tremendo F, la verdad este J no es malo, pero no es una carta usable, tiene 3 skills, corre nada más pero no es una carta que voy a utilizar, pero le sirve para entregar un SBC cuando pidan TOTS, así que bueno gente, este es el SBC de la cuenta de Edu y vamos a mi cuenta a ver que nos toca bueno gente, ya estamos aquí con mi cuenta, a ver que nos toca, espero un buen día que yo creo que es la mejor carta que hay, está como por 400 mil monedas supongo que si está tan cara es porque es una carta muy buena, también va a ser escondite espero que son por lo menos media alta, aunque sean, hay unos que son media alta que no están tan mal los delanteros, también los ingleses, como ya lo mencioné, están bien, esos los podría usar como revulsivos no me llama especialmente la atención, pero los podría usar como revulsivos vamos a empezar en el extremo izquierdo, vamos a empezar por los delanteros para ir directo al otro ¿es este? no, este modding ya lo tenía, 9 partidos, ojito que los uso eh, para que vean que los pruebo a todas las cartas que TOTS y eso, no les traigo review esas cartas porque sé que casi nadie les va a interesar pero las pruebo a la mayoría de TOTS que salen eh, los pruebo a estos POWEL este ya lo tengo, como vean este se lo ha probado, habrá que probarlo a ver que tal este POWEL, vamos eliminando posiciones ok, GRAND ya lo tenía yo ok, ok, en medio derecho es buen día, lo voy a dejar para el final, por el, por la suerte ¿no? porque de momento vamos bien, ok ay, 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 es este elder, es este elder, es este elder, ay, 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 menudo F, menudo F, este es de los peores lateral izquierdo relleno en HD, no sirve de nada esta carta, ni buenos links tiene, es simplemente CBC, tremendo, tremendo F, y si, fue ese POW, ese elder, tremendo F, gente, pues bueno, gente, dos Fsotas en los sobres si me preguntan si les recomiendo hacerlo, pues háganlo, vale 20.000 monedas, no es mucho y pues puede servir para alguna SBC que pida TOTS así que bueno, gente, este extra video de hoy y hasta la próxima bueno, gente, como esos TOTS de la FL no fueron tan top, me esperé el día de hoy para subirlos junto a los TOTS de la comunidad y bueno, gente, vamos a abrir con escondite también estos TOTS, así que a ver que nos toca abrimos este primero, hay que decir que este es en la cuenta de Edu, de aquí vamos a ir a mi cuenta principal a ver que nos toca a nosotros, vamos a abrir con escondite los cuatro bueno, los dos ya que abrí, ya con escondite los dos de la FL y ahora tocan estos, estos a ver que nos toca, ¿no? pueden salir cosas buenas, pueden salir cosas malas, vamos a ver que nos toca Cucureya Moiskin, ¿es en serio? ah, no, ese es el Moiskin que ya tenía ese es el Moiskin que ya tenía, me había asustado por un momento ¿no le salió Moiskin? ahí, ahí está ahí ok Simon Correa ya lo sacó busqué eso, uy, va a ser un defensa, ¿eh? ahí ya puede ser alguien bueno uy, va a ser un central creo, ¿eh? creo, ¿no? ¿quién va a ser? ay, el portero ay, el portero ay, Areola Areola, tremendo un poco F, la verdad por lo menos es de buena liga, ¿eh? y francés, es buen portero aparte yo sé que es muy portero porque de oro normal ya rinde bastante bien así que bueno, gente ahí tú le tocó Areola y vamos a mi cuenta a ver qué nos toca ya estamos aquí en mi cuenta principal vamos a abrirlo a ver qué nos toca espero que sea algo bueno porque estos Tots, la verdad suelen, bueno, estos sobres de Tots asegurado suelen estar muy, muy nerfeados mayormente yo creo que los nerfean a propósito para que la gente gaste medias, ¿no? sobre todo pero vamos a ver a probar suerte no uy, pensé que había sido este Smith pero nada, ¿no? empezamos por las posiciones ofensivas porque es lo más tocho aunque de este equipo los MCs son los mejores porque está Valverde está Endomele vamos a ver si es Endomele no está todavía la oportunidad de sacar a un Valverde Buendía no está mal pero uy, no tampoco solo falta que sea el portero también MCs creo que no, tampoco defensas estos ya son un poco más F Taglefico Taglefico no está mal, ¿eh? me alegro con este Taglefico es media 90 aparte es un muy buen lateral R-Device lo voy a usar yo creo cuando vuelva a ser tal vez un Full R-Device ya que salga los tops de la R-Device muy bueno este Taglefico aparte su imagen dinámica es muy buena con esas gafitas ahí así que nada mal le pongo un W a este sobre yo en lo personal para lo que pueda salir le pongo un W no sé cuánto valga Taglefico pero yo creo que el sobre me costó como 30.000 monedas así que con que valga unas 50.000 este Taglefico yo creo que ya valió la pena la verdad yo creo que voy a checar el precio antes de terminar este video pero bueno gente con esto me despido así que dejen su like 130.000 monedas vale Taglefico brutal este pague no estuvo mal así que bueno gente con esto me despido dejen su like comenten en los que no estoy persiguiendo más videos no olviden en Twitter e Instagram que está en la descripción y hasta la próxima no 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 no